La extinción es la desaparición total de una especie biológica, algo que en nuestro país ocurre lamentablemente a una tasa muy alta. Se estima que más de un millón de especies han desaparecido en los últimos 50 años en nuestro planeta. Colombia tiene una de las tasas más altas por ser un país megadiverso y sus prácticas insostenibles con el medio. Colombia tiene una de las tasas más altas por ser un país megadiverso. Y el pensamiento científico occidental para ver cómo se complementan y cómo se reconstruyen los puentes del diálogo de saberes de lo que somos o de lo que deberíamos ser. ¡Gracias! Estamos en la sala etnográfica del Museo del Banco de la República en Leticia. Había que pasar por acá a mirar estos magníficos vestidos de yanchama. Son elementos fundamentales de la ritualidad de varios de los grupos que están habitando en el trapecio amazónico, entre ellos nuestros cocamas. Es muy frecuente poder ver sus ceremonias como una parte muy fundamental asociada a estos bailes sagrados que son milenarios. Muchos de estos trajes se siguen utilizando en una de las ceremonias quizás más importantes que es el baile de la pelazón. Hoy realizaremos una travesía excepcional de conservación para la preservación de las tortugas acuáticas en las rivieras del majestuoso río Amazonas, que es un ejemplo de cohesión y esfuerzo colectivo entre comunidades indígenas y la ciencia práctica. ¡Hola! ¡Bienvenido a todos los lugares! ¡Aquí el hombre! ¿Cómo está el señor? ¡Encantado! ¡Encantado de tenerlo por acá! ¡Bienvenido por acá, señor! ¡Bienvenido a la Amazonas! Vengo muy interesado en el programa que ustedes están haciendo de tortugas. Fernando, cuéntame, ¿cuándo empezó este proyecto de conservación de tortugas? El proyecto como tal empezó en 2008. En 2007, ellos, que son amigos desde hace mucho tiempo, me plantearon que estaban muy preocupados porque se estaban acabando las tortugas y sus hijos y sus nietos no las iban a conocer. Y me dijeron, queremos comenzar a cuidar las tortugas, ¿cómo hacemos? Y me puse a gestionar recursos y conseguimos los primeros recursos en 2008. Y así arrancó el programa con un grupito de seis personas. Y pues hoy ya son 140 guardianes y cinco comunidades. Ya ahorita contamos con tres comunidades de Colombia y dos comunidades de Perú que nos acompañan a cuidar las tortugas. David, ¿qué significa simbológicamente la tortuga para ustedes? La tortuga simbológicamente significa protección a la mujer indígena. Ya. Y de esa manera pues es un animal que nos representa. Claro. Y así como nos está representando, se están acabando. Entonces es nuestra preocupación en cuidarlos. ¿Cuántas especies de tortugas están ustedes trabajando en este momento? Pues nosotros aquí en el Amazonas conocemos, pues en el nombre científico no lo conozco, pero así regionalmente le conocemos como la tortuga cupizo. Es una tortuga que mide aproximadamente unos 20 centímetros. La taricaya es una tortuga que mide 50, 60 centímetros de largo. Sí. Y la charapa que es la más grande que puede llegar a medir hasta un metro 20 de largo y unos 90 centímetros de ancho. Fernando, ¿qué tan amenazada están estas tres especies aquí en el Amazonas? Pues aquí localmente están muy amenazadas. Ya las poblaciones son muy bajitas y básicamente lo que nos hemos dado cuenta es que si un año no se cuidan puede provocar el colapso total de la población. Pero a nivel tanto de Colombia como a nivel global son tortugas las tres especies amenazadas críticamente o en peligro de extinción. De verdad, muy agradecido de que nos haya recibido, nos haya abierto las puertas en este lugar tan especial. Para usted, Carlos, bienvenido. ¿Cómo empezó el interés de usted y de su familia por la protección de las tortugas? Ese proyecto maravilloso que nos donaron hoy. Ah, ya, 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 muy bien. Él estaba haciendo una tesis por aquí en el Amazonas y por aquí llegó a mi casa. Y me dio ganas de preguntarle, pues, ¿qué programas, alguna cosa? Entonces él dijo, hay un programa de tortugas. Al año es que apareció el don Fernando Aronais con ese programa. Y yo, Rogelio, ¿qué hubo la gente? Que el programa está en tus manos, un programa piloto. Muy bien, ahí empezamos nosotros. ¿Por qué era tan importante para ustedes la tortuga de río? Mira, Tascu de la Taricaya tiene un algo especial porque nosotros como indígenas, eso sí, como Cocama, como Tikuna, como Yaba, como sea, todos tenemos el concepto de hacer una ceremonia a las muchachas que tienen este... El primer periodo, el primer periodo. Y ya después de eso ya son señoras reconocidas. Claro. Y la tortuga es importantísima para ese periodo. Exacto, exacto. Y más que todo ya se acaba, pues, al acabarse eso, ¿quién va? ¿Dónde vamos a conseguir? Claro. Y gracias a Dios, pues, estamos unidos nosotros ahora, todos ustedes, para proteger a esa especie. Y yo también siento muy contento. Y yo esperamos unirnos para salvar nuestra fábrica, las tres fechas que sí vamos a saludar. Mi orientación era medicina tradicional, porque mi abuelo era médico. Entonces, él me enseñaba a preparar remedio, cantar, silbar, porque allí se encontraba, dice, el poder de la naturaleza, porque los árboles hablan. Depende de cómo te portas usted con la naturaleza, la naturaleza te ayuda, te enseña, te hace conocer las cosas de este borde. Y que él se sienta aquí, en su casa, y dispuesto a poderle ofrecer a todos ustedes este momento. Y hay que mirarlo con mucho respeto, con mucho amor, abrirse de corazón, pensar y preguntarle lo que quieran al árbol. Y él nos está dando el permiso conjuntamente con el árbol. Me encanta este lugar amazónico. Ver la exuberancia y al mismo tiempo la fragilidad del bosque húmedo es apasionante y motivador. Uno puede observar a cada paso lo que significa la diversidad biológica y su belleza, al mismo tiempo que preocupa no reconocer y asegurar suficientemente su conservación. Puede constatar la conexión excepcional y simbólica entre las comunidades cocama, ticuna, y aguas del trapecio amazónico, con ese entorno, con su diversidad vulnerable y esa flora y fauna excepcional. El sentido, el conocimiento y las tradiciones que han podido convivir armónicamente con estas selvas milenarias es muy esperanzador. El caso de las tortugas de río me lleva a reflexionar sobre la conexión ineditable y sagrada que existe para visibilizar el sentido de la fertilidad acuática y las prácticas que tratan de perpetuar esas tradiciones. Lo hacen con un sentido de pertinencia y enseñanza sobre el papel que cumplen las tortugas para la sobrevivencia alimentaria y para la continuidad de esas normas y fundamentos culturales que tratan de valorar el simbolismo y la consagración. Hace 14 años atrás, que los abuelos se preocuparon y dijeron, bueno, nosotros ya no vamos a quedar sin pelazón, ya no vamos a quedar sin probar un huevo de tortuga. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a acudir? Que ahorita pues un pescador tiene un motor y nosotros pues no tenemos un motor para movilizarnos y irnos a cuidar. Entonces, desde ese punto de vista nosotros dijimos, pues bueno, vamos a buscar apoyo, vamos a topar puertas, a ver quién nos apoya para poder hacer esta actividad, retomar las ideas de nuestros ancestros. Porque si las tortugas se pierden, pues nosotros como indígenas también o como pueblo indígena nos perdemos porque ya no tenemos ritual, ya no vamos a hacer nada de las comidas tradicionales porque todo se está acabando. Y una de esas entidades que han llegado a darnos la mano fue la Fundación Biodiversa Colombia, que empezamos, mejor dicho, con las uñas. Entonces, pues gracias al apoyo de la Fundación trajo pequeños incentivos para poder nosotros tener herramientas, más que todo conflicto entre la agrupada, la asociación y la... Nabil, y entonces, ¿la relación entre la tortuga y la mujer exactamente cómo es? Creemos en los animales, le tenemos fe, ¿sí? En especial en la tortuga, pues hace parte de un ritual que va dedicado a la mujer, a la mujer indígena, ¿no? Entonces, esto empieza desde que la niña pasa a ser señorita, o sea, la primera menstruación. Entonces, cuando el abuelo sale a pescar la tortuga para ese ritual, él tiene que rebalsar para coger, para dejarse coger. Entonces, el abuelo coge la tortuga, prepara una comida para que la muchacha se alimente la tortuga y guarden el caparazón para que hagan el ritual. Entonces, desde ese momento ya la tortuga entra a ser parte del símbolo de protección a la mujer. María, quiero preguntarle a la abuela Leonor, ¿cuál es el simbolismo que ustedes tienen en el pueblo ticuna con la tortuga? Específicamente. Antiguamente, la especie de taricaya, de cupizo, charapa, es muchísimo. Y de ahí es que viene formando, fortaleciendo la vida. Con este bastón de mando, es la fuerza de nosotros. Usa su costumbre para no olvidar la pelazón de una niña, fortaleciendo la vida hacia el futuro. Y de ahí es que viene formando, fortaleciendo la vida. Con este bastón de ¡Gracias! 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 Fernando, cuéntame un poco, ¿cómo sientes tú que es el apoyo de la comunidad al proyecto? Total, es decir, en estos 12 años llevamos 613 nidos protegidos de las tres especies, 775 madres y más de 16.700 tortuguitos que han hecho. Que han llegado al agua y que van a ser madres en el futuro, pero todo esto se ha logrado es gracias a ese conocimiento que ellos antes tenían para poder aprovechar el recurso y que hoy son conscientes que se debe usar para protegerlo. En este momento tenemos un éxito de eclosión de un 97 a 98% que es altísimo para un programa de conservación de bajo manejo. Todo eso es el aporte que ellos hacen que no se los habría podido yo enseñar, eso era un conocimiento que ellos ya tenían y que han venido adquiriendo a lo largo de estos 12 años del programa que han sido fundamentales para los resultados que tenemos. Y el resultado es que hoy en día cuando antes los monitores tenían que competir con los pescadores por los nidos en las playas ya nadie que no sean los monitores visita las playas en la noche. Que eso es una gran demostración de cómo las comunidades vecinas están valorando ese trabajo de conservación que están haciendo los grupos. En este momento están saliendo tres y medio turnos en cada una de las comunidades, tanto en Jardín, como en Santa Sofía, como en Progreso. Cuando entren los muchachos de Perú nos toca bajarnos todas las comunidades a tres turnos. ¿Cómo han sentido ustedes el apoyo reciente de Ciencias para este proceso de la conservación de la tortuga? Fue como un respirar, gracias a Ciencia Cierta que nos dio esa oportunidad de adquirir ese premio. Que es la primera entidad de Colombia que nos está dando la mano para poder seguir haciendo esta labor de conservación. Ha sido un reconocimiento muy importante para ellos y para el programa. Tener un respaldo como el Ministerio de Ciencias apoyando este proyecto, una iniciativa comunitaria que además tiene estos componentes de saber tradicional y diálogo de saberes. Pero digamos no teníamos un apoyo real del gobierno y pues era algo que ellos como que resentían un poco. Como ellos están haciendo un trabajo muy importante pero el gobierno no los ha reconocido. Digamos ganarse este premio fue precisamente ese espaldarazo y ese reconocimiento del gobierno para que ellos sepan que lo que están haciendo está bien y que deben seguir adelante. Ganamos un espacio. Claro. Entonces ese espacio es que está traiendo a ustedes. Y entonces a quién le agradecemos. Todos estamos unidos ahora, pero yo le doy la mano a Fuerza. Claro. Deme tu mano. Gracias, Fernando. Estamos unidos. Todo el cariño, Rogelio. Buenas noches. Buenas noches. Hola, guardianes. Qué bueno estar aquí con ustedes. Bien. Presentó el grupo de conservación de Santa Sofía. Pues no, y esperamos que esta noche salga alguna tortuga. Hay que estar preparado para encontrar las mares y los nidos. Vamos. Vio la charapa, supongo. Un montón de huevos. ¿Cuánto es lo que más ha puesto Navidia acá? Durante el proceso del trabajo, pues la charapa más grande ha colocó aproximadamente de 192 huevos. No le alcanzamos a capturar la madre, pero sí alcanzamos a proteger los huevos. Entonces, pero se puede notar que fue una madre grande porque tuvo muchos huevos. La privilegia, es la charapa. Vamos a hacer el nido similar como era el nido original. Entonces, cuando uno hace un trasplante, lo que hace es que lo registra, que es para poder registrar no solamente lo que se encuentran, sino también cuando trasplantan y luego cuando monitorean. Siempre mantenga el huevo en la misma posición que lo encontrar, para que no girarlo, pues. Marca algo ahí. Listo. Ya no. Ellos lo ubican. Ellos tienen su GPS interno y lo ubican. Encontramos una tortuga. ¡Upa! Aquí la tengo. Una señora taricaya. ¡Qué belleza! ¡Qué almanotas! ¡Qué bueno! Tienen el celular ahí y registramos una buena información. ¿Quién quiere registrarla? Al unir esas dos experiencias científicas, podemos decir científico porque de nosotros también es una experiencia, pues nos sentimos como más cómodos porque ahí podíamos hablar lo de nosotros, apoyarnos en lo que más podamos para poder tener claro, por ejemplo, los apuntes, los datos, la toma de muestras, las placas que se le ponen a las tortugas. Todo el monitoreo. Entonces, todo ese monitoreo que se le hace a la tortuga es base para poder saber en el futuro qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces ya podemos decir que sí hay algo escrito y pues gracias a eso, pues nosotros estamos muy contentos en haber compartido ideas y unificando conocimiento tradicional y conocimiento científico. Listo, vamos a liberar esta tortuga que tuvo que irse. Desde aquí le vamos a despedir a esta madre tortuga. Bueno, está queriendo hacer la despedida. Vamos, adiós. Se fue. Se fue. Adiós. Adiós. Digamos, un aprendizaje fundamental es esa importancia del diálogo de saberes, precisamente. El conocimiento científico por sí solo no es suficiente y el conocimiento tradicional por sí solo tal vez tampoco. Digamos, puede ser suficiente, pero es mucho más enriquecedor el diálogo que los saberes por sí solos. Esa oportunidad entre las dos experiencias científicas tradicional y científica occidental hace que se unan porque el mundo necesita eso. Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que cuidar, hay muchas cosas que unir. Y esto es bueno que las dos experiencias que se viven en esta tierra, la experiencia científica occidental y la tradicional, pues se unan porque si no se unen en el futuro, nosotros no vamos a existir. Claro. Muchas reflexiones me han acompañado estos días de convivencia con estas milenarias comunidades amazónicas que tenemos la oportunidad de compartir y admirar. Su serio sentido de responsabilidad con la transmisión del conocimiento a sus hijos como guardianes de un legado y una herencia mutua que está en peligro de desaparecer, al igual que sus frondosas y delicadas selvas. Tuve la oportunidad de reconocer y apreciar nuevamente lo que significa una comunidad altiva que quiere perpetuar su conocimiento ancestral, sus saberes, la responsabilidad de la ternura y la mirada certera de su compromiso con la identidad que se ve reflejada en sus pasos delicados, en el sendero a sus sitios sagrados como en el baile de sus rituales, danzas y canciones como el de la pelazón, así como la necesidad y la importancia de trabajar mancunadamente entre todos para perpetuar todo esto en el tiempo. Gracias por ver el video.